Shalom amantes de la luna llena, del Monsterverse y los cazafantasmus, hoy les traigo una leyenda denominada BUNJEP Zinesi es el monstruo escocés, este Bungie es el primo hermano que vive en Australia, habita en las ciénagas, pantanos y ríos, devorando a quien ose adentrarse en su territorio, en el hábitat de esta criatura es el Oatback, se trata del interior remoto y semiárido de Australia, es la parte del país donde abundan las famosas granjas, una zona enorme dedicada al turismo y la minería, el Bungie, que en el lenguaje nativo significa demonio, se caracteriza por no encontrar dos descripciones iguales de esta criatura, un granjero que aseguró haber tenido un encuentro con uno de estos monstruos, lo describió de color marrón, con cabeza de canguro, cuello de cisne y grande como un buey, los dibujos realizados por los aborígenes contemplan mil formas diferentes, algunos se parecen al Bigfoot, otros Manif mantienen un aspecto de un ave gigantesca, al parecer y según los sólogos, esta criatura tiene su origen en los Palorquestidos, un tipo de herbívoros muy grandes que fueron vistos hace mucho tiempo habitando en terrenos cuantanosos, aunque estos animales ahora ya están extintos desde hace muchos años, las leyendas del Bungie circulan desde hace casi dos siglos, en 1847 la prensa australiana publicaba noticias referentes a este monstruo, entonces era descrito como casi humano, pero con rasgos detalles horripilantes, es más probable que en estas descripciones sean exageradas, sin embargo no existen muy distintas cada una de las versiones de sus ataques, por esta especie, hay quien a falta de una explicación lógica aseguraba que el Jumbi eran salteadores de camino, algo que se dejó completamente de lado, porque su rugido y los gritos de las víctimas se escuchaban a cientos de kilómetros, y los gritos de los heridos. horrible, casi espectral, como de otra dimensión, como si viajara de dimensiones para alimentarse a la nuestra, por eso lo difícil de atraparlo, un animal, una criatura que puede vivir bajo y fuera del agua, llevándose a sus víctimas sin problema alguno, tal es la expectación del bungee, que incluso en muchos parques de Australia existe una exhibición hecha por un animatrónico del mismo, mostrando los peligros a niños y adultos que tienen en las noches cuando se acercan a los pantanos, tengan cuidado si van a Australia, escuchen un rugido así de espectral, porque puede ser que el bungee esté muy cerca de ustedes, por el momento es todo, espero les haya gustado la leyenda del día de hoy, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!